Bienvenidos a Primer Impacto, Pamela continúa de vacaciones, gracias por estar con nosotros. Y bien comenzamos con el terrible dama que vive una joven de 18 años que fue violada por cuatro hombres y uno de ellos es portador del virus del SIDA. Vamos a Perú, ahí se encuentra Ante Ortiz con más detalles de este caso. Pues bien, unos hechos dejaron a muchos atónitos en diferentes partes del mundo y las cámaras se encargaron de grabar las impactantes imágenes. Y aquí se las presentamos. Bueno y luego de este gratificante acto el alcalde dijo que era él quien tenía que agradecerle a la víctima porque una vez se vio atrapado y perdido entre las llamas, pensó que le había llegado la hora y fue entonces cuando ella lo llamó y lo orientó para así poder encontrarla y salir de ese infierno. Lo que verán a continuación son imágenes sin duda pues muy fuertes que fueron captadas por un investigador privado. El video muestra a un hispano descuartizando animales y unos activistas hicieron la denuncia. Vamos a Los Ángeles, Salvador Durán nos amplía y nos presenta estas impactantes imágenes. Bueno, hoy se informó que sufrió un paro cardíaco pues la bebé argentina que había sido declarada muerta y volvió a la vida. Esto fue un hospital donde ella está luchando por su vida. Pero vamos con Cecilia Ramírez Harris que habló con los expertos para explicarnos cómo... Pero a su llegada a Cartagena, fíjense, para participar en esta sexta cumbre presidencial de las Américas, Shakira se encontró con la mayor congestión de aviones registrada en esa ciudad. Y como nos cuenta Adriana Villamarín, no hay espacio suficiente para estacionar los aviones de los presidentes y también empresarios que van a asistir a este encuentro. Veamos. Con todos los honores fue despedido el actor mexicano Julio Alemán, quien murió el miércoles de complicaciones provocadas por un cáncer pulmonar. Muchísimos artistas llegaron hasta el teatro Jorge Negrete donde montaron guardia ante su féretro y no faltó un supuesto hijo no reconocido. Vamos con Daniela Nuño, ella nos amplía y tiene por supuesto las imágenes. Bueno, y llegó la hora de presentar nuestro segmento de belleza. Yomari salió a las calles para ver si las latinas están usando esas nuevas tendencias en la moda. Así que vamos a ver qué nos preparó. Veamos. La felicidad de una madre se apagó para siempre cuando una persona llegada a la familia le arrebató su más preciado tesoro. Mi hija Moreno viajó hasta Costa Rica y nos cuenta qué fue lo que pasó. Veamos. Fíjense que la Fiscalía destaca que el asesinato de Dayana Morales sucedió mientras Wilmer esperaba juicio por abusar sexualmente de otra joven y ambos hechos ahora están bajo investigación. Por supuesto, los mantendremos al tanto de este caso tan indignado. Y bueno, la esperanza obviamente es lo único y lo último que se pierde y con esa certeza decimos hasta el lunes. Pase un maravilloso fin de semana. Hasta entonces.